día sábado y ayer domingo tuvimos unas novedades tuvimos el día de ayer un caso de lesión y daño material en accidente de tránsito choque de un automóvil contra una columna propiedad de la ande el hecho ocurrió sobre la calle aquí daván y juan de ayolas donde resultó víctima de lesión el señor juan carlos bordón paraguayo de 31 años de edad él dijo que se esquivó de un motociclista para no arrollar al motociclista y no tuvo de otra que ir a parar por el por el ponte de la ande si así mismo el mismo manifestó que estaba saliendo de su trabajo se está dirigiendo a su casa y al alcanzar esa dirección él le salió a su paso un motociclista y para no chocarle hizo una maniobra y se fue a parar contra la columna sufrió lesiones fue auxiliado por transeúntes hasta el hospital regional y pero por suerte no fue de gravedad ya está salió nuevamente de alta nosotros aparentemente no estaba borracho el mismo un empleado de un casino acá en nuestra jurisdicción y estaba saliendo a esa hora de su trabajo también tuvimos un caso de aprehensión de una persona por denunciado por un supuesto hecho de travesión a la ley 1600 un ciudadano brasileño aprehendido de nombre de carlos roberto soares de 45 años de edad según su concubina estaban compartiendo bebida alcohólica después este señor se molestó por cuestiones particulares y le empezó a maltratar a su pareja luego le aplicó varios golpes de puño la señora acudió a las 0 1 hora de la madrugada en esta comisaría según su denuncia también se lleve el mismo abordó su automóvil y llevó un uno de sus hijos menor de un año y ocho meses luego al día siguiente regresó y la señora dio aviso nuevamente a esta comisaría se fueron personal de esta y procedió procedieron a su aprehensión y traslado en esta comisaría donde está aprehendido a cargo del ministerio público también tenemos otro caso de persona aprehendida por hurto recuperación de un aparato celular y la incautación de un arma blanca un cuchillo del poder de esta persona la identidad del aprehendido es fabio santana rodríguez brasilero de 40 años de edad el mismo posee antecedentes en el lado brasilero por homicidio robo hurto reducción y tráfico de drogas así mismo el mismo sería también adicto a la droga según esta señora víctima este sujeto llegó en su local donde esta señora vende hamburguesas pidió la comida y se hizo pasar por cliente se hizo pasar por cliente y se mientras la señora estaba preparando se apoderó en el aparato celular que se entra se encontraba encima del mostrador después la señora se dio a la fuga y en compañía de su marido le siguieron le persiguieron le alcanzaron en mediación el crudo de mayo y ahí el señor dio aviso a los patrulleros y acudieron procedieron a la aprehendición de esta persona y del poder se recuperó el aparato celular hurtado y la incautación de un cuchillo fue trasladado y está también aprehendido en esta comisaría a disposición del ministerio público ah